Hola amigos de Uyuni, vamos a hacer la crítica de Bardo, la última película de Alejandro González Iñárritu. En este caso, una peli que nos lleva mucho al terreno felineano, o más en la actualidad al terreno de Sorrentino, es una peli que va a pedir de ti mucho como espectador, esto está clarísimo, que no es ni la maravilla que nos decían, ni la basura infecta también que se decía después de su pase en San Sebastián. Recordar que la película también se recortó casi media hora hasta llegar a las 2 horas 30 y es una película bastante interesante, una película también contradictoria y una película en la que los fantasmas, los demonios, la personalidad del director de Iñárritu que juega con Daniel Jiménez Cacho como su alter ego en esta especie de documentalista, de periodista que se divide un poco entre el mundo mexicano y el mundo norteamericano, el mundo estadounidense y algo en lo que yo creo que transita mucho a la película la idea de en qué tierra estoy, a quién pertenezco o a qué, ¿no? Los gringos, México, mis raíces... Es algo que la película, igual que el personaje, se empeña en demostrar, es una película en la que el personaje protagonista, Silberio, se empeña en demostrar todo lo bueno, vamos a decir, que tiene todo lo que pertenece también a esa raíz, a ese México y toda la contradicción también que conlleva pues haber criado a sus hijos en Norteamérica. Es una peli curiosa en cuanto a las escenas, comienza con una gran apuesta, casi un sueño, podríamos decir, o bueno, es que gran parte de la película son elucubraciones, son supuestos, hasta en el programa de televisión, ¿no? En el que le entrevista a su amigo, se llama Supongamos, ¿no? Ya nos da la clave un poco de por dónde va la película, de supuestos, de escenarios... Es una película basada mucho en la autoficción, en el punto, ¿no? En el cómo pasó de mi vida o recopilar un momento de vida o una sensación de vida y llevarla al terreno de lo ficticio. Por otro lado, película excelentemente fotografiada por Darius Conji, que toma en relevo a Luevsky y que nos muestra a través de esos paneos, ¿no? Y a través de esa cámara que sigue a los personajes casi nos envuelve en la historia de la película, en la cinematografía de la película, en las atmósferas de la película y en lo que todo el rato la película quiere que sientas que es llevarte al mundo de Iñárritu, al mundo del autor, al mundo del artista confrontado totalmente, ¿no? Y continuamente con la sociedad y en el que a través de ese viaje se tratan pues diferentes temas, la religión, la política, el desarraigo, por ejemplo, la familia, ¿no? Es muy importante a la hora de visualizar esta peli entender, ¿no? Todos esos dilemas que tiene Iñárritu, Silverio, ¿no? Por delante. Es una película que si bien tiene mucha falla, tiene mucha imperfección, buscando la perfección, es curioso este tema, nos coloca un escenario delante como muy ilusorio, muy, no quiero decir de sueño, ni onírico, porque está muy dicho, pero casi como de ilusiones en torno a la vida de este protagonista, de Silverio, y sobre todo algo que me gusta mucho de la película y quizás es de las primeras veces que lo veo en Iñárritu es que se plantea, se autocuestiona, ¿no? Todas las críticas que le vienen del artista acomodado, del artista burgués, de la pedantería, ¿no? Hay un diálogo excelente, ¿no? De este amigo que trabaja en la televisión y como casi podríamos decir que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Del artista documentalista que acude a la realidad, a lo vital, a la etnia, al folclore, para colocarse más cerca de lo que quiere contar, es decir, para que todos entiendan que eso es lo que realmente quiere contar, y el otro que le critica por lo mismo, ¿no? Por creerse que hablando de los pobres o de lo rudo o de los desarrapados, ¿no? Pues se convierte en alguien mejor. Es una gran escena también porque es una... donde vemos eso es una discoteca, es una sala de cine, es un salón de actos, un reconocimiento, en este caso, a un premio, ¿no? Que tienes a la trayectoria como periodista. Son todas esas cosas, los escenarios son múltiples, son modulares, por así decirlo. Eso es algo que me ha atraído mucho de la peli, más allá del sentido mental, ¿no? Que tiene todo el rato, o del surrealismo que desprenden muchas escenas de la película. Me quedo hablando de esto, ¿no? Con varias escenas, por ejemplo, la conversación con su hijo sobre la casta, sobre el nivel social, sobre a dónde pertenecemos, ¿no? En esa escena de desayuno aparentemente inofensiva, pero que tanto nos dice, ¿no? El personaje del hijo siempre está cuestionando los orígenes, quiénes son y quiénes realmente son, ¿no? Y que se ve también desencadenado en esa escena del aeropuerto, de los pasaportes, en el que la gente de aduanas, pues, lo pone en entredicho, ¿no? Y luego, bueno, pues sucede toda la escena posterior y se hace esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Quiénes somos los americanos? ¿No? Americanos somos todos, al final, al fin y al cabo. Una escena también curiosa, también jugando en el límite, esa escena que tiene con Hernán Cortés, ¿no? En ese montículo y con ese diálogo que hay, que precede también de una escena muy chula de gente caída en la ciudad y de cómo vamos adentrándonos de esa cosa luminosa que también es un poco la vida de la gente o los pensamientos de la gente hacia un lugar más oscuro y lúgubre y más sobre la pérdida, sobre quiénes somos. Una peli que habla mucho de la identidad. También escenas con los padres, como no, referencias felinianas, que yo creo que no son, o sea, está apuntando al maestro, pero que no consigue, digamos, esa trascendencia final o total solo en algunas partes, más emocionantes, más emotivas. El cuestionamiento también constante, como decíamos, de la clase, ¿no? De ese resor en el que están, de que Amazon compra Baja California, todo. Siempre es un cuestionamiento de él, como director, como artista, que hizo, se vendió a Hollywood, no, necesita ser el autor de tierra, de base que se gestó en México. O sea, es una película por ese lado también interesante porque es, habla de lo fronterizo y no solo de lo físico, de la frontera que nos separa de lo que queremos y de lo que creemos que la gente cree de nosotros, como también se dice en varios extractos, en varios pasajes de la película. Es una peli también que yo creo que se convierte en más irregular porque se decanta hacia su parte final en un batiburrillo, hay como una cosa dispersa, yo creo que es mejor la primera parte de la peli, por así decirlo, que la segunda que intenta volverse trascendente, aunque evidentemente las escenas son poderosas, tienen algo, tienen flow, pero no acaba de cerrarse el contenido de la escena, incluso en esa escena que vemos del metro, que recorre, mejor dicho, toda la película y ese principio que es el final también, o sea, tiene muchos apuntes interesantes, pero creo que hacia el final se queda un poco ahí a medias. Es una película en la que podemos rescatar, sin lugar a dudas, su puesta en escena, los actores también, y ese Daniel Jiménez Cacho alter ego autoficcionado de Iñárritu, en una historia que yo creo que le hubiera venido mejor los tintes teatrales, yo creo que hubiera funcionado muy, 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 muy bien en teatro por cómo es desfigurativo y por cómo es, en cuanto a las dimensiones y los espacios, creo que hubiera sido un pelotazo ahí. En cine se apunta a esa manera, es interesante esa manera de hablar de la identidad, de la nacionalidad también, ¿no? Está una película muy obsesionada con eso, pero a veces, ya os digo, se queda como una buena idea, una buena prueba para quedarse un poco diluida en esta pretensión, mejor dicho, del director, de querer demostrarnos quién es y lo que hace en vez de deleitarnos con quién es y lo que hace como quizá ha hecho en otras películas anteriores, ¿no? Que funcionaba mejor, yo creo, como El Renacido, como Birdman. Es una peli también muy apegada a los idiomas, y me explico, a los idiomas de necesita hablarse en español, necesita hablarse en inglés, y necesita tener incorrecciones o, digamos, malentendidos idiomáticos en cuanto a cuándo se considera el personaje americano, cuándo se considera mexicano de habla hispana también, ¿no? Película interesante, este bardo de Iñárritu, irregular, pero yo siempre lo digo, prefiero las imperfecciones, los riesgos, los saltar del trampolín y pegarte con el trampolín, dentro de su imperfección, es una buena película que cuenta cosas interesantes, creo, pero que se pierde un poco en demostrarse a sí misma, casi como el personaje protagonista, ¿no? Que tiene muchos pasajes duros, alegres, lúdicos, melancólicos, nostálgicos, de pareja también sentimentales, ¿no? En ese niño que vemos todo el rato, ese símbolo del niño no nato, ¿no? Y, como digo, yo creo que hay que verla, si se ve en cine, mucho mejor que en Netflix, no por Netflix, sino porque una peli en su magnitud, que es muy disfrutona y muy disfrutable en cine, y Iñárritu, pues como sentencia final, ¿no? Me ha sorprendido, pensé que la peli iba a ir en otro orden de cosas, pero bueno, me ha mantenido como espectador interesado, atento a lo que contaba, pese a esa imperfección, ¿no? Recordad, amigos, que nos podéis comentar, nos podéis dar like, nos podéis suscribiros, que es lo que más nos ayuda, pasarle este vídeo a todos los que creáis que le pueda interesar, y no dejéis de vernos en nuestras redes sociales en Amateurs de Juni. ¡Gracias!